Me parece una cosa anormal el tema de esta reunión que ha habido en Venezuela para tratar de hacer una OEA de América Latina, o no sé cómo llamarlo, pero a mí no me parece correcto que porque no nos gusta una institución que se llama Defensa a los Derechos Humanos, que es parte de la OEA, queramos hacer una copia, una mal copia, por otro lado, uniendo a una serie de países pequeños que están en este momento, digamos, usufructuando regalos de petróleo de parte de Venezuela, etc., para tratar de tener una institución donde no esté ni Canadá ni Estados Unidos. Esto es precisamente uno de los males terribles que ha habido en América Latina, en vez de mejorar lo que se tiene, en vez de aportar a las instituciones ya existentes, trata de eliminar ellas y comenzar de cero una cosa hecha a la medida de lo que uno quiere. Lamentablemente, por más que sea lo que sea, con todos los efectos que tenga la OEA, la OEA ya existe desde hace mucho tiempo y además tiene precisamente la institución de los derechos humanos, que es la que defiende la verdadera democracia y no una democracia inventada. Por lo tanto, esto me alegro que no haya pasado y que no haya podido tener sustento, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos a los latinoamericanos para bien y no para reinventar la poca consistencia que existe para defender los derechos humanos.